La Plaza de los Reyes se ha llenado de arte y flamenco de la mano del maestro Juan Paredes, quien ha ofrecido una clase gratuita en el marco de la segunda edición del segundo encuentro coreográfico Ciudad de Ceuta, organizado por la Academia de Baile María José Lesmes. Conforme se acercaba la una de la tarde, participantes de este encuentro coreográfico, así como vecinos de la ciudad, se iban acercando hasta la Plaza de los Reyes para no perderse nada de lo que ocurriría en este lugar. Aunque al principio los participantes se mostraban más tímidos y les costaba ponerse a pie de escenario, poco a poco el flamenco se fue metiendo en sus venas y se dejaron llevar. Empezando por pasos cortos y sencillos, cada vez fue yendo a más hasta que todos los participantes parecían unos bailarines experimentados en este arte. Juan Paredes lo ha hecho muy sencillo y atractivo, ya que cada vez eran más las personas que se unían a esta clase gratuita en la Plaza de los Reyes. El flamenco se siente en Ceuta, se lleva en las venas y así ha quedado demostrado en la mañana de este sábado en un escenario único como es el centro de la ciudad. ¡Para la Plaza de los Reyes! ¡Para la Plaza de los Reyes! ¡Ale!